5 Buen lugar Chora, buen lugar Este es el mejor lugar Este es el mejor lugar Este es el mejor lugar ¿Quién es una Mac-10? ¿Quién es una Mac-10? ¿Quién es una Mac-10? Ah, chuta de la barra Lo bajé, lo maté, los vengué Me maté otro compo aquí ¿Por qué? Mac-10 MP-5 y Mac-10, güey Le bajé todo, le bajé todo Ah, este pendejo me quedé hacia abajo No, no mames ¿Cómo me maté con la pistola, güey? Güey, yo pensé que le iba a poner una chinga a todos Porque me encontré una Mac-10 azul Y me hizo mirar Pues yo bajé al reto y me maté otro Me maté otro cabrón, tuyo Dile, 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 dile No te creas ahí, gente Voy a caer aquí, en este techo, ni modo Me voy, conchora No, no, no No, 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 está, está full Timo Itнич Me estoy siguiendo a equivocarlo Aquí donde estoy no está luchado, ¿eh? Pues ya está, tío. Sí, bro, joder, ma. Se cayó un güey muy vergas, arma. Oye. ¿Para qué hay en la gente? ¡Ah, miedo, miedo! ¡Luz a mi pinche lejos! ¡Aca en las casitas! ¡Ven, como me asusta! Vamos a usar el primero. ¡Aca en la caja! 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 ¡Muy! ¡Aca en la caja! ¿Y si me subo a la torre con mi loro? ¿Con mi cara? Gente ahí, cruzando Ah, qué malo que está acá Ah, güey, ya me dio ese puto Ah, qué quitando de aquí, güey Desmander, strike, desmander, strike, digo un close up, sigámonos de aquí O sea, nos va a sentir cobrido en el barro Va, tengo apenta acá atrás, por acá ¿Dónde están? En la parte roja Pues vámonos de una vez a la pinche presión, güey, con Broca Sí, no hay nadie No, es que yo voy allá, no es que yo voy allá, eh Sí, que ya está allá, digo, está allá Aquí estoy bien, eh, no hay nadie en el techo Ok, mi alma Verga Acá también están dando tiros en paro, ¿no? No puedo Güey En la base ahí No, pues es que muevete de allá, ahora vente para acá Pues sí, güey, pues güey ¿Qué crees que está haciendo, güey? No Bueno, caes acá Vamos a matar para agarrar mis cosas Oh, ¿te mataste? ¿Por qué te mataste? Dije, vamos a matar para agarrar mis cosas Aquí estaba yo para revivirte, güey, ya Nah, pues no le dijo nada Yo te dije que Broca te dijo que te matara, la neta Baje a uno En la torre En Nova Está cayendo otro cabrón Ahí están todos, güey Sí, no fue a revivir Esos tienen que venir, tienen que moverse Una casita ¡A la verga! ¡A la verga! No sé de dónde me dieron Supongo que Nova, güey Ah, sí, ya vi Te bajé todo el meco Lo bajé Te pones al tiro con vergas, mi hermana Y no te la finche y no te caben Si no te caben, no estás jugando con ella, güey Ah, fue un cabrón al levantarla, güey, eh Hay gente aquí también, eh Acá de este lado Ya se aventaron, güey Ya supieron que no pueden con la reta ¿Veis, güey? Me bajé todo, pero no se murió Puta madre Me caca, que no se me caiga, güey Venga, güey, apunta en puntito Perro de agua, perro de agua Dale, güey, caiga Lo bajé Si no te caben, no reparto Sí, lo bajé El que iba subiendo uno a la escalera No sé si traías el que luego no Muerto, puto Cuatro, aterno son debajo Cuatro metros Sí, están debajo esos güey No me han dado la kill de la torre de agua Ah, fue a revivirle el compa Sí, esto es No, como Ahí, güey Hay dos en la torre de agua, eh Hay dos en la torre de agua Ok, estoy apuntando Estoy apuntando a la derecha Ahí va cayendo otro Ahí cayó, cayó el otro, güey Uh, bajé otro Ah, no, se rompió las piernas Y me salió como que lo bajé Y ahí va corriendo, ahí va corriendo Ah, güey Ahí está bajado uno Se está reviviendo el de blanco, güey Se mandó un air strike Ahí está, kill confirm Tenemos que contactar Tenemos que contactar Timo, abajo Nos van a prestando, güey Vamos por el lado, ¿no? Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Por acá, por el lado Por donde está el carro Timo Es que es por donde están ellos Ah, le voy a empujar al gas, cara Vente, cara, vente, cara Yo te cubro la espalda Corre, 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 corre Me está matando, hijo de su perro, madre, güey Ya, sumarían a los tres Te maté, te maté apenas, güey Te maté, te maté apenas, güey Put control Su stone no sirve para nada, güey Con Tony en uno ¿De qué son? Güey, los Tony en su puta Su puta El otro está ahí, el otro lado No, está roto Es que es roto Es que es chopper, chopper, chopper Oh, me naipieron Uy, güey No sé de dónde Pero me la partieron Desde acá se vieron, güey Ah, ese güey Este güey está allá, güey Bumblebee Bumblebee, no sé qué chingados, güey Se chingó al del chopper Y me chingó a mí, güey Tío, carlamento es para acá Táneme, güey, ponte a sus güeyes Chán, güey ¡Eres! Pues sí güey ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Y para qué están trancheando ahí güey? A ver, hay que agarrar la posición Déjanos que corran ¡No! Hay una muestra allá güey ¡Vallo, vallo! ¿Qué te les dije? Ya lo vi, ya lo vi Verga, no traigo airstrike ¡Erga, erga, erga! ¡Esto le avienta! ¡Sí, ahí arriba güey! ¡Ah, qué pinche coraje! ¡Aviéntalo yo, Carlos! Ya lo aventé, ya lo aventé Está ahí una cara obsiden ¡Sí, están abajo güey! Hay tiros por abajo Yo me voy a meter abajo de Bio Weapons ¿Te revivo, cara? ¡Sí, güey! Si no, ya no quiero jugar Yo estoy abajo Tomo de la ventana Los de que mides ahí ¡Ah, ya güey, chingado! Hay gente por aquí, eh No viene, no viene, no Ya lo vi, allá Allá están, allá son de otro lado No tenemos que pegarle, güey No, buen crash por ahí Me lo intenté ¿En qué? ¡Córrele, córrele, córrele! Hay dos güeyes en el techo de Bio No más dos, ok No más dos, ok Dos, yo no más vi dos ¿Escuchó que está a toda la chichara? ¡Ufa, ufa! ¿A toda la chichara? ¡Ah, no! Perdón, perdón ¡Ufa! Vámonos a meter ahí donde estaban ustedes, güey Donde vienen, en chinga Por la puerta esta chiquita de aquí Por esa puerta de aquí Por esa puerta de aquí ¿Quién trae? ¿Quién trae? Todo depende de tu grupo ¡Uy! ¡Chara, chara! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha, a tu derecha también! ¡Chara! ¡No mames! ¡Qué chingadón! ¡A tu madre! Pon el... ¡Yo ahí vino! Ya que ven ya Dos contra dos, dos contra dos yo, Carlos, eh. Yo y vi, yo y vi. Arriba de nosotros. Ahí está, escaleras. Hijo, güey, no pude, güey. Puta madre. Ya. Ya. Bueno. No hice nada, güey. Yo, Carlos, una... ...es... He... Ey, cómo batallamos este peluche, Nico. cuando estemos rolando por todos lados que mate a uno, creo yo tambien al ultimo rojo entonces fue el que mato mucho ok quien mato mucho nadie ah mira mate 3